A continuación, las breves de la pista. Porque lo que hoy escuchas, mañana será historia. Comenzamos. Pese a las promesas del secretario de obras públicas de Tamaulipas, Manuel Rodríguez Morales, de modernizar la carretera que comunica Amante con Ocampo y Tula, éstas siguen deplorables condiciones, afectando seriamente el movimiento comercial y al renglón turístico. Tras una serie de denuncias hechas por habitantes de Tula y Ocampo principalmente, este medio pudo constatar ayer las pésimas condiciones en que se encuentra dicha vía. En largos tramos se puede observar cientos de pozos, en otros la carpeta asfáltica prácticamente desapareció y en donde todavía queda algo de pavimento se encuentra agrietado.